Mi libro Para, para, ya mucho con esta mierda, pero lo que me intriga más es que, hasta ahora Dross no ha hecho ningún vídeo, respuesta ante esto, o tal vez le llega a XD, pero ojo deben saber que al hacer una parodia, o sea ya se cree en otro level cuando ponen parodia y al final no es chistoso, pero siguiendo deben recordar que al hacer parodias entre comillas de mi libro Le están dando publicidad a su libro, o bueno, no sé cuál será el propósito de hacer dichas parodias, ojito, ojito, esto no es una vídeo respuesta, ni nada por el estilo, más bien que ya aburre, hasta en mi escuela lo dicen, la única parodia que me hizo reír es la de Gravity Falls, donde en esa parodia concordaba con mi libro Luna No voy a poner el vídeo porque ya saben el copyright, ok debo escribir algo subnormal, para no quedar del todo correcto, aaaah, XD Pero, eso no es el tema del vídeo, bien dicho subnormal, todo lo que de antes era rellenó, que les trae entonces a este vídeo, así, el origen del meme de mi libro Si, para eso tenemos que buscar en Youtube y, claro, para copiarme información de otros, como creen que hago estos vídeos Oye, oye, ¿y qué pasó con Dragon Ball? Aaaah, mierda, deja hacer algo fuera de... Aaaah, no pasó nada, siguiendo o mira un vídeo con más de 2 millones de visitas, aaaah, supongo que este fue el subnormal, que lo originó y, bueno Mierjejes, que, mensaje nos deja este vídeo, que no hay que aburrirse y aún peor si estás en la PC XD Ya, en serio, paren, ya me aburre, aunque algunos son muy chistosos y algunos se pasan, pero si vas a hacer la misma mierda por favor no lo hagas O bueno hazlo pero que sea original, como si alguien escuchara esto, y si lo llegas a realizar mándame el link, xdxdxd Y bueno hasta aquí llega el vídeo de hoy, ya saben les Crisayón les desea buenas noches Países como México, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador Gracias, abrides, a ver, mira화zúa, Brasil. Monáfico Councillor, manter a la primavera por aquí, sobre este Video de un plugin